Hoy hemos venido a revolucionar el arte, a revolucionarlo para matarlo después con Passpartout 2, lo que quiere decir que es el segundo después del primero, juego que ya destrozamos en su momento pues pintando una amplia colección de cuadros potencialmente inadecuados. Pero hoy volvemos a la carga con la segunda parte de este juego que nos dice que es el artista perdido. Sí, perdido está el arte, porque hoy, como os digo, nuestro objetivo es matar el arte de todas las formas posibles. Ahora que está tan de moda todo el tema de las IAS y hace poco estábamos con la matraca de los NFTs, vamos a intentar aunar las dos cosas para matar definitivamente el arte. Claro que sí, porque si tú quieres emprender una nueva profesión y por lo que sea tienes la curiosidad de cómo sería morirse de hambre, ser artista es una gran opción, ya que si eres artista o si estudias Bellas Artes solamente tienes tres opciones. Una, hacerte profesor. Dos, morirte de hambre. Y tres, pues pintar extraños encargos para gente con gustos peculiares. Vamos a dejarlo ahí. Gente que le gusta como vestirse de felpa y que tiene, pues en fin, unas filias un tanto particulares. Qué bien, simulador de depresión. De todas las maneras, si yo tuviera que imaginarme cómo es el apartamento del artista promedio, me lo imaginaría así. Vasos sin limpiar, una cama deshecha, cajas de pizza, la cocina completamente llena de mierda. Oh no, hay alguien en la puerta. Hay un señor con una extraña cortinilla. No pienso abrirle. ¿Ves? ¿Eh? Es o no es el simulador de artista más fiel que habéis visto jamás. Vive en la inmundicia, no tiene dinero ni para comer, vive totalmente deprimido. Es el simulador de artista definitivo. Ah, que puedo pintar. ¿Qué podríamos pintar aquí? Como el artista de fama mundial que somos, está bastante claro que es lo que tenemos que pintar. ¿Qué te pensabas, eh? Que era esto tremenda tula. No. De hecho, no solamente es una cara enfadada. Es Carlos V. Mira qué bonito, eh. Esto valdría millones. ¿Por qué lo quemas? Sácalo de ahí, era una p*** de arte. Maldito trastornado de mierda. Ha quemado nuestra obra. A la temeras de hambre. Maldito perturbado. Ha quemado mi cuadro. Para esto lo pinto. Oh, mira, me acabo de fijar en una cosa. Mira la nevera. Pone arriba frío y abajo muy frío. No, porque no pone tres, tres fríos, sino muy frío. ¿Por qué? No significará todo eso que por algún azar de la vida hemos sido bendecidos y nos encontramos ni más ni menos que en Francia. Pero bueno, vamos a ver quién está aquí en la puerta. ¿Qué coj***? ¿Quiénes llevas tocando la puerta? Dos p***s. Mira, ni pienso hablar con él. Me va a dar igual. Oh, vaya. Que la casa sube y baja, ¿en serio? No, vuelve a bajarla. Ambrosio, vuelve a bajar la casa. No, vuelve a subirla. Súbela de nuevo. Venga. Mira, no pienso ni hablar con él. Me piro. Adiós, Bobby. ¿Qué te hacen por el c***? Un castillo de arena. Patealo. Destrúyelo. Un momento, un momento, un momento, un momento. Que no hemos acabado. ¿Qué hay encima del castillo? ¿Qué bandera es esa? ¿Es posible que eso sea efectivamente una bandera con el fondo azul y tres flores de lis estampadas? ¿Sabéis lo que significa, no? Os vais a hartar hoy. Hoy vais a disfrutar de la auténtica experiencia francesa. Míralo como camina, camisbajo y triste. ¿Me puedo tirar al mar? ¿Y acabar con esto ya? El good ending de Passepartout. Oh, un barco. ¿Quieres llevarte el barco? Si eso significa que voy a dejar al neno cabezón este ahí arriba, sí. ¿Estás seguro? Bobby no estará muy feliz de que te lleves su barco. Pues que le den por el c***. Que le hubiera puesto un candado. A fin de cuentas, si es francés, imagino que está acostumbrado a la auténtica vida paresina. Eso es. Ahora, el tipo de la cortinilla tenía que decirnos algo importante, no lo sé. Yo le he robado el barco. Puede que fuera importantísimo para la trama, pero me da exactamente igual. No me importa. ¿Puedo irme de vuelta? No. ¿Se quedó allí? Hemos dejado al tipo en la isla. Oh, Mr. Baguette. No voy a hacerle caso. No, mi... Oh, Passepartout, eres tú. Qué ilusión. Míralo como aplaude. Se alegra de verme o te estás meando. Eh, pero podemos asumir que este hombre es genuinamente francés. Por cuatro detalles que te ayudarán a diferenciar a un auténtico francés parisino de aquel que no lo sea. Uno, lleva una boina. Ya es un punto. Dos, tiene un extraño mostacho, así que acaba en espiral. Ya, otro punto. Tres, tiene un jersey a rayas blanco y negro. Y cuarto, lleva tremenda bolsa de baguette a la espalda, como tiene que hacer cualquier francés que se precie. De modo que sí. Podemos confirmar que es francés y solo tiene tres dedos. Eso también, ¿no? Tú eres ese habitante misterioso de la isla. Sí, hasta que supongo que me echaron o algo. ¿Qué ha ocurrido? Me desahuciaron, no tengo casa o me he perdido. Hombre, quiero decir, las dos primeras son las más evidentes, pero como no hemos hablado con el enano de la cortinilla, pues realmente no sé si nos han echado de casa o no. Yo voy a decir que me he perdido. Eh, al menos no estaremos mintiendo a posta. Oh, parece que tú has tenido problemas. Bueno, a ver. Es un artista intentando ganarse la vida en el mundo de las sías. ¿Qué esperas? Oh, absurdité. ¿Cómo que absurdité? ¿Cómo que absurdité? Que es francés de Murcia. Te mereces algo más, si me preguntas ya, pero no te he preguntado. Ese es el problema. Señor, suélteme el brazo, déjeme en paz. Juraría que el hombre está hablando francés inventado, ¿verdad? Juraría que lo que estaba diciendo eran cosas sueltas. Lo de las palabras sueltas me mata. Eres un artista, un artista fantástico. Bueno, vale, está bien escrito, demonio. Podrías terminar mi cuadro, ¿no? Quizás tú reconozcas las herramientas. Las encontré en el mercadillo. Pero ellas no están creando ninguna magia por sí mismas, como tú puedes ver. ¿Cómo que no? Tu cuadro es hermoso. Que nadie te diga lo contrario. Este señor quiere que yo mejore su cuadro. ¿Cómo podríamos mejorar su cuadro? A ver, ¿qué se os ocurre? ¿Qué pensáis que sería una buena mejora? Se me ocurre una cosa que podemos hacer. Él quiere que yo termine su cuadro. Eso es, tómate tu tiempo. Tranquilo, tranquilo. Que voy a tomarme mi tiempo borrando tu dibujo de mierda. Mira, mira, mira. Mira cómo lo mejoro. Míralo. Míralo bien, eh. Mira el cuadro. Que has gastado horas pintando. Mira, mira, mira. A cada brochazo que doy mejora un poquito más. Un poco más. Ya es un poco mejor. Ya es un poco mejor. Un poquito mejor. Un poquito mejor ahora. Eh, porque realmente el truco está en la pintura que tú no ves. Tú estás viendo un lienzo en blanco, pero detrás se encuentra un cuadro. Pero la verdadera experiencia, ya que nuestro arte es pura performance, es lo que tú te imaginas que está detrás. Exactamente, es el cuadro de Schrödinger. No hay nada, aparentemente. Detrás de lo blanco hay un cuadro. Ahora, ¿qué es? No lo sabes. Porque si quitas la capa de pintura blanca, romperás la obra. Exactamente, ahí está. Ahora que pintamos, ¿cómo podemos mejorar este cuadro? Ahora que me fijo. Ah, tenía esto. Mierda. Me acabo de dar cuenta que tenía esto. Podía verlo muchísimo más rápido. Está quitándolo con un puto a tu lado. Tenía esto. Y he estado utilizando una brocha minúscula, no puede ser. Ya sé que puedo ponerle. Tu cuadro es mierda. ¿Así sí? Yo creo que sí. Y para restarle agresividad... Ah, quería poner una sonrisa, pero he puesto una cara de terror. Bien, igual. Eh, y un corazoncito abajo. Para que no se deprima. Se lo digo con amor. Se lo digo con amor. Yo creo que ya lo tenemos. Oh, el artista, que recuerdo, todavía está ahí. Sí, ¿verdad? El tipo es mongolo. Oh, y me regala el caballete incluso. Demonios, qué hombre tan generoso. E iluso. Hablando de viejos tiempos, ¿qué tal si intentas vender la pintura? ¿Cuál? La de tu cuadro es mierda. Esa pintura, ¿quieres que vendamos? Tengo una mesa en mi tienda que tú puedes usar. Encuéntrate conmigo allí. Déjame en paz, Mr. Baguete. Pero bueno, de todas las maneras, si estamos ante el simulador de vida de artista definitivo, si hay algo que tenemos que hacer es buscar en la basura. Si hay una habilidad que tienes que desarrollar como artista, es aprender a rebuscar de manera óptima en los contenedores. Si no, ¿cómo piensas? ¿De verdad que vas a vivir? Eh, encontraste un papel. Es una papelera. Genial. Busca de nuevo. Solamente basura inútil y un chicle se te ha pegado en la mano. Genial. Ya tenemos comida. Es la experiencia de Bellas Artes definitiva. Una moneda de oro. Una bolsa de monedas. Eh, encontraste 16 euros. Además, euros. Tremenda fortuna, amigo. ¿Y qué haría cualquier artista cuando consigue 16 euros? Llamar a su amigo y comprarle para liarse tremendos po... Exactamente. Nuestra misión es chequear todas las papeleras del pueblo. A ver si conseguimos algo. ¿En serio? ¿No puedo pasar? O sea, que como hay un bache, no puedo pasar. ¿En serio? ¿Qué quiere la niña esta? Solamente los artistas pueden pasar. Niña, ¿tú quieres que te pinte una manita en la cara para que veas lo artista que soy y que me dejes pasar? Mi abuelo dice que un verdadero artista lleva consigo tres herramientas. ¿Tú las llevas? Sí. Solo tienes dos. Ya. Pero es que si te enseño la tercera herramienta, niña... Es un artista alternativo. Y pinta con lo que pinta. Maldita niña, nos hace bullying una niña pequeña. Qué bajo ha caído, Passepartout. Pero aunque tu habilidad como dibujante sea totalmente nula, para nosotros serás todo un artista siempre y cuando te suscribas a este canal. Y ya puestos, comenta fart. Y no, no por lo que estás pensando, sino porque significa art de furro, que bien sabemos todos que mantiene incontables familias de artistas hoy en día. Oh, una paloma. Corre. ¿Dónde la puedo coger? ¡Ah! ¡He encontrado un huevo! Eh, hoy se come. Hemos encontrado un huevo de paloma. El punk es genial. Claro que sí, niño. Sí, este niño lo dejaron caer de pequeño. Bueno, niño, tu mamá bebía, ¿verdad? Pero bueno, creo que después de haber recorrido todo el pueblo y haber estado pues intentando hablar con todo el mundo, no va a quedar más remedio que hablar con Mister Francés. Venga, hora de vender nuestro cuadro. Ah, que puedo vender cosas que no son mías. Puedo vender basura que he encontrado por ahí. Estoy vendiendo basura, literalmente. ¿Veis cómo os dije que iba a acabar con el arte? ¿Ves? Este es el equivalente a generar cuadros o imágenes con una IA y pretender cobrar por ello. Es exactamente lo mismo. Si hiciera comida tan mala, estaría sin trabajo. Bueno, tampoco veo yo mucha gente en tu restaurante de mierda, ¿eh, señor? Un pavo. Venga, va. Toma. Te lo doy porque me das lástima, ¿eh? Y este señor decía que quería un cuadro. ¿Quieres algo terrenal? Tranquilo. Yo te daré algo terrenal. A ver, estate quietecito. Eso es. Ah, que puedo utilizar diferentes canvas. Este, el sucio. Cojo un papel sucio, engancho la brocha grande, lo pinto de blanco y como nuevo, ¿eh? Reciclaje. Pues bien, este señor no está muy contento con nuestro arte. Es momento de demostrarle cómo es de verdad nuestro arte. ¡Es arte! Si lo queremos empeorar, yo creo que está bastante claro lo que podemos hacer. Unas orejitas así. Eh, si lo vendemos, confirmaría lo que ya sabemos. Es que la única salida que tiene cualquier artista es pintar arte furro. ¿Tenemos arte furro que vender? ¿Estás a punto de retratarte? Cuidado con lo que haces, ¿o no? ¡Oh, se me fue! ¿Cómo que sin gusto? Bueno, podemos asumir que no es furro. Ahora, si lo compra él, entonces tendremos un problema mayor. ¡Oh, ochenta! ¡Oh, cachín! ¿Ves? El arte furro vende. ¡Ochenta pavardos! Maldito fetichista que guarda versiones de sus vecinos en forma de furro. Tengo algo que contarte del tipo que está ahí. Sí, sí. El de la tienda de material de pintura, verás. Es difícil de explicar y puede que esto te escandalice o lo mismo hasta te resulte extrañamente erótico. Pero ese señor, digamos, que acaba de comprarme una foto tuya en forma de zorro en ropa interior. Francés tenía que ser. Mi objetivo es pintar algo que le guste a este tipo. Yo me niego a aceptar que voy a ser incapaz de pintar algo que le guste. Tengo algo por aquí. ¿Puedo utilizar el mapa? ¿Puedo pintar encima del mapa? ¿En serio? Para un artista de verdad, cualquier cosa es un lienzo. Ahí está. ¡Perfecto! Este hombre quiere que le pinte algo que sea más o menos terrenal. Un cubo de Minecraft. Nada más terrenal que un cubo de tierra. Eso es. Ah, está. Es un NFT. Y aparte, para hacerlo más cool. Para apelar al público joven. Fornite y Amogus. No puede no gustarle. Hemos hecho target en las dos cosas del público más amplio. Estoy seguro de que esto le va a gustar. ¿Nos lo comprará? ¿Ves? Lo sabía. No puedes fallar con el mancra Amogus Fortnite. 99 pavardos. Un puto mapa de mierda. Somos ricos, maldita sea. Te compro la mesa. Te compro la mesa. Te compro a ti. Y te recompro el arte furro ese que te vendí antes para una cosa. Oh, estoy encantado de que hayáis visitado mi tienda. La mayoría de la gente no lo hace. Hombre, teniendo en cuenta que coleccionas retratos de versiones furras de los habitantes de la ciudad, yo tampoco visitaría tu tienda. Necesitamos un póster. Claro, ¿por qué no? ¿Quiere que haga un póster que grite rebelión? No diga más. ¿Usted quiere un póster que grite rebelión? Yo le pintaré su póster. No se preocupe. Y, evidentemente, si me han pedido que sea un póster gritando rebelión, yo es lo que le voy a hacer. Eso es. Es lo que me dijo y no es lo que le voy a pintar. Es lo que ha pedido. Perfecto, hora de extender la revolución, ¿en serio? Oh, quizás hay un rebelde en ti. Señora, déjese de historia. Soy un artista y te tengo que comer. Págueme. Pensé que tú eras diferente. ¿Querías que te pintaras también gratis? 75 pavos por esto, madre mía. Y decían que no se podía vivir siendo artista. 75 pavos por tremenda mierda. ¿Qué te pasa a ti, maldita sea, Capitán Pescaroba? ¿Qué cojones quieres? ¿Que quieres una señal que advierta a la gente del peligro de bañarse porque hay un pez muerdepichas o algo así? No te preocupes que yo te ayudaré a pintar lo que tú necesites. Encontré esto mientras buceaba en el bar del Báltico el pasado invierno. Es una señal de peligro de radioactividad. El tipo se metió en una zona radioactiva. Fantástico. Me parece perfecto. De modo que tenemos que hacer una señal que advierta a la gente de que hay peligro. No se preocupe que yo le crearé su señal. A esta le pintamos un borde azul para indicar que evidentemente es una zona muy peligrosa en la que bajo ningún concepto deberías bañarte. Prohibido bañarse. Pues ya está. Una señal que indica claramente que aquí uno no puede bañarse. Eso es, Tomá. Gran trabajo. Esto nos asustará. La señal de prohibido bañarse. Y la tienes. Perfecto, perfecto. 75 pavos. Por potencialmente causar un montón de accidentes. Bien. La vida del artista. Maravilloso. Maravilloso. Me estoy dando cuenta de una cosa. Y es que, ¿qué oportunidad perdida ha sido no colocar tremenda chota en los carteles? Si llego a saber que los carteles los va a pegar por toda la ciudad, me pego un pollón como un castillo. ¿Pero cómo lo has pegado ahí arriba? ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo hablar con ella para cambiar el cartel? Señora, señora, he tenido una idea. Una idea millonaria. ¿Sabéis que me dan ganas de empezar la partida de nuevo simplemente por rehacer los carteles? ¿Merece la pena empezar de nuevo en plan speedrun simplemente para colocar tremendo napardo? Exactamente. Todo esto fue un sueño. Todo esto fue un sueño. Passepartout decidió bañarse atendiendo a la señal que permitía el baño y fue devorado por una lubina carnívora. Exactamente. One eternity later. Creo que por fin me van a encargar la tremenda misión de pintar el cartel. Oh, se viene. Tienes un segundo. Todos los segundos que usted quiera. ¿Quiere un póster que grite rebelión? Antes lo hicimos hiper literal. ¿Y funcionó? Ella quedó muy contenta. Pero nosotros no del todo. De modo que vamos a intentar hacer una reinterpretación de nuestra propia obra. Es importante que el cliente quede contento. Pero también es importante que nosotros como artistas nos sintamos realizados. Eso. Joder, parece un A de sobresaliente. Ponemos una A de muy bien. Plas, plas. Ahora sí. He hecho el cartel perfecto. El cartel que por fin va a ponerte en el mapa. El cartel que va a conseguir que tu revolución de mierda llegue al público. Perfecto. Ya lo creo que sí. Esta vez no le voy a cobrar. Eh, si no le cobramos podrá gastarse más dinero. Ah, no puedo salir. Mierda, me he quedado encerrado yo mismo. Ah, no. Uf, menos mal. Menos mal. Eh, mira el cartel. Mereció totalmente la pena. ¿Qué quieres, niño mierda? Que sí, que sí, que sí, por supuesto. Claro que sí, niño mierda. Pero bueno, eh. Ya sabéis. Pudiéramos entregar el cuadro que nos ha pedido. Que le mandemos a su waifu. O pudiéramos pintar algo realmente increíble. Exactamente esto es mierda. Niño, tu dibujo es basura y te lo voy a demostrar. Mira, mira lo que hago con tu dibujo. Mira, mira lo que hago con tu dibujo. Mira con qué ganas lo borro todo. Yo sé algo que le va a gustar. No puede no gustarle. Tremenda, tremenda bandera de Murcia. Es la bandera de Murcia. Otro poquito más ahí. Ahí está. Un limón. Pero no hemos acabado. No, no, no. A ver si te pensabas tú que esto no es suficiente. No. Si queremos conquistarla de verdad, no es solamente la verdadera bandera de Murcia, sino que es la Murcia anarquista. Y pensabas que no podía mejorar. Si esto no le gusta, yo ya no sé que podemos llevarle a la tipa esta. Ala, eh niño, hoy mojas. Si con esto no funciona, es que es completamente imposible, niño. Sembrando el caos cuadro a cuadro. Tremendo regalo. Interesante. Funcionó. Funcionó. ¿Ves? Era imposible que no me gustara eso. Oh niño, niño, nos debes una. Oh, lo hemos conseguido. No hay nada que la Murcia anarquista no pueda conseguir. Papel fantástico. Más papel para nuestros cuadros. Más combustible con el que alimentar nuestra infinita e inconmensurable creatividad. ¿Tienes un segundo? A ver qué quieres. ¿Quieres un cuadro para atraer más gente a tu restaurante? No diga más, señor. No diga más. Está ante el artista indicado. Y vamos a atraerle nuevos clientes. Con un papel viejo. Él quiere atraer nuevos clientes a su restaurante. No hay problema. Sabiendo lo que le gusta, podemos engañarle para que compre cualquier mierda. Azul. Verde. Vamos a pintar algo aquí como si fuera un plato. Mierda. Tremendo manchurrón. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. En el medio vamos a pintar algo así. Y luego algo así. Y luego algo así. Es un pudin. La especialidad del restaurante. Food good. Yo veo este cartel y digo, ese es el mejor restaurante. Oh, es perfecto. Ahí está. Estupendo. Solamente espero que lo cuel... Ah, sí que lo coloco. No puede ser. Está ahí abajo. No sé si lo llegáis a ver, pero está ahí... Está ahí el cartel con la mierda. Oh, Dios mío. Tremendo charongo que hemos pintado y el tipo encantado con ello. Qué maravilla de juego. De verdad. 10 de 10. 10 de 10. Volvería a jugar. De hecho, lo he hecho. ¿Le puedo vender algo a este señor? Ya lo sé. Este señor es un viejo avaro que estoy seguro que pagaría una fortuna. ¿Qué es esta mierda? Ah, no puede ser. Es un dibujo del niño para su madre. Su madre que tiene el pelo rosa. Por algún motivo extraño. Oh, qué bonito dibujo. Sería una auténtica lástima que alguien borrara por completo este dibujo. Vamos a enseñarle a este señor la mejor manera de ganar dinero. Imprimiendo tu propio dinero. Toma. ¿Te vale este billete? Yo creo que sí. A ver. Es un cuadro perfecto. Corre, antes de que te lo quiten. Sabes que lo quieres y... ¿Cómo? ¿Que tiene poca ambición? Pero viejo, estoy imprimiendo mi propio dinero. No pasa nada. Conseguiremos engañarlo. Estoy seguro de que si nos esforzamos lo suficiente podremos engañarlo. Oh, ya sé lo que podemos pintar. Hoy resulta que ha vuelto algo que vuelve cada cierto tiempo. Ahora no me hago responsable de lo que pueda pasar. Así, así, más o menos tendrá que ser. Yo no tengo la culpa de que haya gente muy enferma en internet. Yo la verdad que no conozco el origen del meme, ¿vale? Pero es que prefiero no saberlo. A ver si lo puedo hacer sin que quede nada turbio, ¿vale? Va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Va a ser... Yo os dije que lo íbamos a intentar. Otra cosa es que no funcione. Lo que cambia un par de detalles, ¿eh? Cuando parecía que os ibais a librar, iba todo tan bien. ¿Queréis poner los ojos para arriba? ¿En serio? Oh, no. ¿Al viejo le gustarán esas cosas? Oh, no. Oh, no. 62 es demasiado poco. Maldito viejo avaro. ¿Cómo vas a pagar 62 por esto? Niño, mira. Eh, Pokémon. A los niños le gustan los Pokémon. Lo quiero enfadado. Créeme que hay mucha gente enfadada con esto. Y con toda la puta. En fin. No saben apreciar nuestro arte. Oh, ya sé a quién le gusta. Ya sé a quién le va a gustar. Yo sé quién va a pagar grandes cantidades de dinero por esto. ¿Quién mejor para apreciar nuestra increíble obra de arte que el marinero? Sí, ¿sabes qué te gusta? El de Bazanclas. Estamos en casa. Maldito degenerado. No, no, no. 40 es demasiado poco. Pues bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a probar aquí. A ver si uno de estos dos degenerados me paga lo suficiente. A este le gustaban los furros. Además es francés. Me recuerda a malos tiempos. ¿Malos tiempos en qué? Cosas de las que te arrepientes, supongo. Eso es. Paga, viejo. Esto ya me gusta más. 85. Dibujo furro turbio adjudicado por 85 al viejo verde. Ahí lo tienes. Disfruta de tu Vaporeon. Abuelo, abuelo. ¿Cómo es que acabaste en la ruina? Pues verás, resulta que Vaporeon por compatibilidad. Esto que es el barrio chungo. ¿Por qué tengo la ligera sensación en que si me quedo aquí mucho tiempo me van a atracar o algo? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Eres el cartero. Paul tiene problemas, grandes problemas. Para empezar, que habla en tercera persona. Lo cual, ya de por sí, es un claro indicativo que este señor no está donde debería estar. He perdido un paquete con una pintura. Y podría ser despedido. Se cuenta por ahí que tú tienes talento. Sí, pero para pintar furrascos dibujos. Me acabo de dar una pintura de una mierda. Me acabo... Un momento, un momento. Este señor me acaba de pedir que pinte tremendo truño. O sea, ¿en serio tengo que pintar una mierda? Se me ocurre una cosa. Ahora le añadimos un poquito de azul. Y ahora le añadimos un poquito de rojo. Yo creo que esto ya empieza a parecerse al que nos ha pedido pintar. El propio juego prácticamente me ha pedido que le pinte esto. Eh, míralo cómo lo celebra. De hecho, se me ocurre una cosa un momento. ¿Ves por qué no se nos puede dejar dibujar nada? Ya tienes tremendo cuadro. Más te vale que esto sea el mejor cuadro que has visto jamás. ¿Cómo? No puedes enviarme mi sketch. Necesito una pintura real. ¡Pero la madre que te parió! Pero si es el mejor cuadro que ha existido. Ah, ya sé lo que pasa. Es porque tiene que ser en otro papel. Es verdad. Es verdad. Pues te entregaremos una versión inferior. Podrías haberte llevado una obra maestra. Y has preferido llevarte tremenda mierda. Ahí está. ¡Letruñón! Fantástico. Ya está. Yo espero que esto te guste. La otra era mil veces mejor. Pero como no tienes criterio, te voy a entregar la versión barata. ¡Letruñón! ¡Wow! Esto casi parece el real. ¿Pero tú has visto la otra obra que te he entregado, maldito bastardo? Resulta que aquí había una niñita. Una niñita que no nos quería dejar pasar. Salvo que tuviéramos tres herramientas. Y juraría que tenemos cuatro o cinco. Demuéstrame que los artistas tienen dedos y... ¡Dibújame una obra maestra! ¿Le entregamos la mierda? Yo creo que sí. ¡Oh! A la reina le gusta. ¿Cómo no te va a gustar? ¡Oh! Es tan mona. Evidentemente. ¡Oh! El arte ha muerto. Sí. Y yo me he encargado de matarlo. ¿No eres tú ese pintor? ¿Tienes alguna experiencia con banderas? ¡Oh! Ya lo creo que sí. Yo creo que ya hemos demostrado que tenemos una amplia experiencia con banderas. ¡Fénix necesita un símbolo! ¡Dioscientos ahora y doscientos cuando la bandera esté terminada! ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, señora! ¡Sí, lo que usted diga! ¡Déjeme en paz! Tengo que diseñar una bandera. Una bandera que todo el mundo va a ver. Una bandera que va a ser particularmente horrible. De eso no me cabe la menor duda. Teniendo en cuenta que la tipa esta era como alemana, hay otra opción. ¿Quieren algo de mar? Que no se preocupen. Que yo les pondré mar. ¡Hoy es un gran día! Tenemos un símbolo que nos une a todos en esta encantadora comunidad. Efectivamente, en nuestra comunidad. ¿Qué mejor bandera para representarnos a todos que la bandera del imperio alemán? ¡No puede ser! ¡Oh, mira la bandera ahí! ¡Qué puta maravilla, sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú, viejo, te gusta la bandera? ¡Es una gran bandera! ¡Me recuerda! ¿Qué te recuerda? ¿Qué te recuerda, viejo Gerard? ¿Te recuerda tu tiempo en las trincheras? ¡Ja, ja, 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 ja! Considerando el significado simbólico de una bandera, los opresores claramente te han coloreado con sus apestosas ideas. Pero, señora, vaya sea la mierda. ¿Usted ha visto tremenda bandera? O sea, junta todo lo bueno. El imperio alemán, nuestro canal, las Cardassian... ¡Ay! Un poquito para todos. Vaporium también. Dame mi dinero, maldita sea. ¡Oh, me encanta lo que hiciste en tan poco tiempo! ¡Cómo no te va a encantar! Ahí está. 200 pavardos. Bien ganados. Por traer recuerdos de Vietnam a esta hermosa villa francesa. ¿Qué es esto? Un pez que se ha perdido. ¡Ah! ¡Que me atropellan! ¿Cómo se nota que estamos en Francia? ¿Y qué quiere usted, señora? ¿Qué pasa? Otro tipo que viene a un encargo de mierda para nosotros. El tiempo es dinero y siempre necesito más dinero. Si tú puedes darle una mano de pintura que haga que nuestro coche sea un éxito de ventas, te pagaré generosamente. ¿Qué quiere usted que pinte un coche? Está usted loca, señora. Si de verdad pretende que yo pinte un coche. O sea, esto no va a acabar bien. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que esto va a acabar de la peor manera posible. Pues eso es, venga, pintemos el vehículo. El vehículo del futuro. Ahora, no sé yo si esta gente, pues, es realmente consciente de lo que ha hecho. Si de verdad pretende que yo pinte este vehículo sin que todo acabe siendo un maldito desastre. ¿Ves? Me acabo de liar. Oh, mira, es que lo puedo girar y todo, ¿eh? Mira esos asientos de mimbre. Demonios, ¿eh? El auténtico lujo. Está hueco por debajo. No tiene motor. Es igual. Que se encarguen de eso los de marketing. Pero, evidentemente, si queremos pintar tremendo Dacia, solamente hay un color que podemos utilizar. El blanco. Es un Dacia. Blanco básico. Pero yo creo que lo podemos hacer muchísimo peor. Exactamente. Ya que si hemos pintado Vaporeons y, bueno, pues, todo tipo de cosas prohibidas hasta ahora. Si hay algo que seguramente ha causado auténticos pesadillas y tremendos traumas a los artistas encargados de completar esas, pues, comisiones y encargos de gente particularmente perturbada con fetiches extraños y prohibidos, de entre todos los productos de entretenimiento y animación que existen, hay uno particularmente perturbador. Y, ¿qué tal si convertimos a este coche en una versión sin licencia de la película Cars? Porque sí, pudieras pensar que no existen tales contenidos inadecuados de esa franquicia. Pero existen. Ese es el problema. Yo no veo responsable si alguien busca algo y se encuentra cosas que no le gustaría ver. Si algo se ha demostrado es que no puedes detener a los perturbados. Ahí lo tienes, ¿eh? Demonios. Qué bólido. Increíble. Solamente con esto estoy seguro de que va a correr más ya. ¿Se parece o no se parece? Yo juraría que es prácticamente igual. Sutil. Ni lo he notado. Eso dijo ella. Yo creo que sí. Yo creo que ahora que hemos creado el coche más estiloso que podría existir jamás, podemos ir a exigir nuestro pago. Y, bueno, posiblemente causemos la ruina de esta empresa y cientos de personas acaben perdiendo su empleo. Pero, ¿qué más da? No es nuestro problema. Chup, chup. Está terminado el diseño del coche. Por supuesto. Es diferente de lo que solemos hacer. Y tanto. Hostia, mil pavardos. Oh, somos ricos. Me han pagado mil pavos por pintar un pene en el capó de un coche. Maravilloso. Oh, míralo. Ahí está. Ahí lo tienes. Tremendo cochardo. Para gente con sentido común. ¿No lo podría haber expresado mejor? ¿Qué quieres tú? A ver, niño marioneta. Tú eres ese artista al que la gente estaba hablando. Tengo un trabajo para ti o no. Cada vez que leo la palabra comision, me entran sudores fríos. Mi madre me dio un pequeño préstamo para empezar un negocio. ¿Qué eres tú? Elon Musk es el pequeño Elon. Va a comprarse Twitter otra vez. Camisetas. Oh, con estampados. No. No, no quieres que yo te haga un estampado para una camiseta. ¿Qué podríamos pintar en tremenda camiseta? Si quisiéramos hacer algo realmente rompedor. Una camiseta con una camiseta pintada. Ahí está, ¿eh? Es moda. Es arte. No lo comprenderías. Hasta el momento hay algo que no hemos hecho y que evidentemente no debería faltar. Antes de que Nintendo entre pegando una patada en la puerta. La camiseta prohibida. Eso que pensaste es que nunca más volverías a ver, pero no ha vuelto. En forma de camiseta esta vez. Pero evidentemente no va a ser un Kirby estándar. Va a ser un Kirby con patitas. Un dedito. Otro dedito. Otro más. Es inevitable. El Kirby con patas es inevitable siempre que estemos pintando alguna cosa. Y si lo estáis viendo venir. Sí, sabéis que esto no iba a quedarse ahí. No. Pero tenemos más espacio. Porque sí, tú puedes ir con tremendo Kirby con patas en la parte de adelante. Pero ¿qué tendremos en la parte de atrás? Pues yo creo que si tenemos un Kirby por delante. Nada nos impediría tener tremendo Kirby por detrás también. Es una camiseta en 3D. Yo creo que este Kirby se puede hacer un poco mejor. Ahí está, eh. Tremendo Kirby. Kirby por delante. Kirby por detrás. Y ya para rematar la faena. Ahora sí. Yo creo que lo hemos logrado. Just do it. Es verdad. Esto se puede poner muy turbio. Ahora sí. Ahora ya es una auténtica obra de p*** tu arte. Qué p*** tu raro. 10 de 10. Un éxito de ventas. Yo creo que es un buen título. Please don't. Pues bien. Ya tenemos camisetas. Ya tenemos tremenda camiseta. A ver, a ver, a ver. Mi querido amigo. No solamente voy a arruinar tu negocio y a tu familia. Sino que voy a arruinar también tu reputación. Interesante. Estoy seguro de que esto alcanzará el mercado de los niños. Oh, no. Maldito trastornado. O sea, que era una camiseta para niños, ¿no? Me lo podía haber dicho antes, ¿no? ¿Cuánto me han dado? ¿500? ¿Cómo que 500 es más que suficiente? De maldito ratero. Y ahora enseñarle a mi madre lo que he hecho. No. No le enseñes eso. Bueno, es una muy buena manera de decirle indirectamente a tu madre que no tendrá nietos. Dile a tu madre que no tendrá nietos sin decirle a tu madre que no tendrá nietos. Me encantaría ver a gente en la ciudad con la camiseta esa. Hubiera sido muy genial. Oh, no. Espérate. ¿Qué está aquí? Oh, no. ¿Qué está aquí esto? Encima se llama Boots Blasers. Oh, no. No sabía que estaba esto aquí. Just do it. Be cool. Look good. Claro. Eh, ya tenemos dinero para comprar nuestro propio estudio a base de hacer nuestro trabajo a medias. Hemos acumulado una pequeña fortuna. ¿Rebuscando la basura? Sí. Pero ya tenemos el dinero. Vamos, viejo. A ver, le estás hablando demasiado cerca. Juraría que salvo que le quieras comer el hocico para alquilarle el estudio, no necesitas ponerte tan cerca. Solamente me da la llave pero no me da las escrituras y que me está dando las llaves de un sitio que no es ni suyo. No puede ser que no tengamos a uno de los mejores personajes, a Sonic. Una referencia a Sonic. Vamos a intentar llevar el arte un paso más allá y vamos a crear algo que tiene que ver con un personaje pero que no va a ser específicamente el personaje. Cuando llegue el momento entenderéis qué es y posiblemente llegado a ese punto os gustaría no haberlo entendido. ¿A qué hará referencia? En concreto. ¿A qué hará referencia? Ahí está. Tremenda obra de arte. Tremenda, tremenda obra de arte. Vamos a ver. Alguien habrá interesado. Estoy seguro que por aquí habrá algún furro desagradable con ganas de comprar esto. Venga, ¿quién lo quiere comprar? ¡Oh! ¡Oh, no! 488 pavos. Toma, para ti. Vaya lluvia de dinero. Necesito inspiración. Hay que seguir pintando. Hey, pintamos el This is Art. Espérate. Vamos a intentar hacernos ricos a base de vender memes. Ahora sí, ya lo tienes. Igual es una réplica exacta. Ahora tendremos que ver quién estaría dispuesto a comprar semejante miel. Un tipo ya nos compró la cola de Tile. La cola perdida de Tiles. Usted, señora, tiene pinta de tener un cuestionable gusto. 186. Ni de coña. Ni de coña, señora. Señora, no intente estafarme. ¿Es arte? Venga. ¡Oh! 265. No, demasiado poco. Menos de 300. No acepto. Venga, 300 a la una. 300 a las dos. 300 o nada. Todos me ofrecen la misma mierda. ¿Qué pasa? ¿Que acaso el cuadro no es suficientemente bueno? ¡Oh! ¡Oh! 600 tomo pa' ti. Me he pagado el doble de lo que pedía. ¿Pero dónde has sacado tú tanto dinero? ¡Por Dios bendito! ¡Demonios! Stonks. Stonquísimo. No creo yo que sean obras suficientemente buenas. ¡Oh! ¿Me vas a pagar 700 y pico por un gato pene? Claro, ¿por qué no? Sí, para ti. ¡Oh, Dios santo! ¿Pero y esta lluvia de dinero? ¡Ah! Y la camiseta con el kirby del culo. Señores, ¿qué hacer en mi casa? Venga, dejadme en paz. Si vais a comprar arte, compradlo. Si no, ahuecando el ala. Fuera de mi tienda. Fuera de mi tienda, maldita sea. Estoy creando arte. Pero arte de verdad. ¡Oh! Ahí está. Eh, este entiende. El tipo oloroso. Sabe valorar el amogus. ¡Hostia! ¡900! Para ti, este hombre se va a arruinar. Mira cómo llueve el dinero. Mira, mira esa lluvia de monedas. ¡Qué increíble! Un híbrido entre Garfield y Pikachu. Garfield Fitchu. Es arte. 400 por... Sí, vamos a venderlo. Es un crimen vender tremenda obra de arte, pero 400 pavos son 400 pavos. ¿Qué quieres que te diga, eh? Aparte, nos lo ha comprado una persona que evidentemente tiene un sentido de la moda superior al resto. Lleva la camiseta. ¿Quién mejor, eh? Para comprar nuestro tremendísimo cuadro de Galfichu. Exactamente. ¿Qué te pasa, Steve? ¿No estás contento, eh? Con tu póster, eh? De la mierda en un plato. No me digas que después de todo lo que hemos pasado, después de haber diseñado para ti el tremendísimo cartel que tienes aquí expuesto en tu terraza, aún necesitas que yo te pinte algo más. No has tenido suficiente con la mierda con ojos, tranquilo. Tranquilo, que yo te pintaré tremendo cuadro. A ver, ¿qué es lo que necesitas? Una ilustración para mis orgullosos platos anglo-franceses. Te vas a ganar muchos enemigos. ¿Cómo sería la cocina anglo-francesa? ¿Qué es? Es fish and chips, pero poniéndole queso. Pero bueno, tranquilo, que yo haré el cartel que tú necesitas. Quizás no te traiga clientes, pero al menos va a hacer que tu negocio destaque sobre el resto. No se preocupe, su anuncio está en buenas manos. Vamos a intentar ilustrarlo con algo característico de la cocina francesa. De hecho, vamos a ir un paso más allá y vamos a intentar crear cocina parisina en concreto. Porque, ¿qué diríais que hay en abundancia en París? ¿Qué pensáis que es uno de los iconos más reconocibles de la capital francesa? ¿Qué será, qué será que podremos poner? Yo creo que más o menos, más o menos lo tenemos. Lo mejor de la cocina inglesa y francesa junto. La perfecta unión entre la cocina inglesa y francesa. La cocina inglesa, que consiste en poner cualquier cosa que tengas en un plato e imaginarte que es comida de verdad. Y la, pues, sofisticada y delicada comida parisina. Ratas. Porque es lo que más abunda en esa condenada ciudad. Perfecto. Yo creo que le va a encantar. De hecho, más te vale pagarme el doble de lo que tenías pensado. O sea, no le ha gustado, en serio. Lo quiere más simple. Pero, ¿qué detalles va a tener esto? Demasiado detalle, dice el bastardo este. Demasiado detalle. Fantástico. Y dentro, y dentro vamos a pintar té, pero va a ser marrón también. ¿Por qué? Porque va a ser té de mierda. Venga, ya está. Ala, a correr. ¡Métate la mierda! ¡Métate la mierda! O sea, esto es menos complicado que lo otro. Este tío es imbécil. Pero ver tremendo cartel con una rata muerta en un plato y que este tipo de verdad piense que eso es lo que va a sacar adelante su negocio, para mí es recompensa más que suficiente. Eso es. Él sabrá. Él es el experto cocinero. Yo simplemente soy un humilde artista. Que pincel en mano va pintando tulas a cada ocasión que tiene. ¿Quién es este señor? Señor. Señor de la túnica. Sí, claro que sí, señor. Tú mejor sonríe y asiente. Que así se acabará antes. Que llega un tipo vestido con una extraña túnica, que tiene toda la pinta de que no lleva absolutamente nada debajo. Tú sonríe, asiente y márchate de allí. Que encima de que el tipo me está pidiendo que pinte no sé qué coj***, tengo que pagarle yo a él. Al final todo era una estafa. Hasta luego. Adiós. Pagar por trabajar. Isdis, la experiencia autónoma definitiva, tiene pinta. Oh, mira, el tipo deprimido. Tipo deprimido al cual en teoría también teníamos que pagarle. Porque en esta ciudad no solamente hay gente que te va a pagar enormes cantidades de dinero por pintar las cosas más horribles, sino que también va a haber gente que te pida dinero. Que ahora para poder pasar por allí tengo que hablar con el loco de la túnica. En serio. O sea que sí o sí tengo que darle mi dinero al viejo pervertido del parque que va vestido con un finísimo albornoz. Maldita estafa, en serio. Pues venga, ahí tienes. 250 pavos. Guau, a cambio de un trozo de cartón. Increíble. Y tengo que encantar este trozo de cartón con mi varita mágica. Y no, no nos referimos a lo que estáis pensando, sino a nuestros pinceles. Un hilt, que en teoría imagino que es el mango de una espada o algo así. Solamente hay una manera en la que podemos pintar todo esto. Podemos pintar algo así. Podemos pintar algo así. Es una empuñadura, es una empuñadura como otra cualquiera. Maestros artesanos, maestros artesanos. Ala, ya tienes. Toma, eso para que para la próxima vez vuelvas a cobrarme por encargarme un trabajo. Déjame ver tu trabajo. Oh, maravilloso. El poder que irradia. El mango lo guarda la señora del lago. Tú debes viajar a las lejanas tierras del sur. Pues ya está, ahí está. Vayamos a por el mango. Mira, mira, eh, esa sirena con bigotarro y pelo en el pecho, eh. Mmm, Dayum. Oh, el Holy Handle. Bueno, para esta gente que gusta de ponerle nombre a su cosa, el Holy Handle, yo creo que es un muy buen nombre. Ya está, ya está. Ya tenemos el mango, ya tenemos la empuñadura. Ahora tendremos que ir a visitar a no sé qué herrero o no sé qué movidas para que la junte, yo qué sé. La cosa es que tenemos que acabar con este quest lo antes posible. Para poder comenzar a pintar cosas realmente interesantes cuanto antes. Tú qué co*** eres. Un punky nada sospechoso, que por supuesto no es el mismo tipo creepy del bigote, con una cresta postiza. Yo, yo soy solamente un punk corriente. No es así. Nada sospechoso. Oh, sus. Oh, ha dicho sus. Oh no, a mogus. A mogus moment. Menos mal que ya murió el p*** juego ese. A ver tú, el trastornado que hace inventos. Tengo aquí un par de cachos de cartón que tendrás que pegar con ese celo de última tecnología que tú tienes. Claro que sí. Hostia, me quieres cobrar mil pavos, en serio. Me están estafando en esta ciudad. Me quiere cobrar mil pavos por pegar dos cachos de cartón con un poco de celo. Y dice, bueno, todo esto es lo que ponía en el papel, así que ha sido un poco raro, gracias. O sea que el trastornado este del bigote le ha pagado a la tipa porque me cobre a mí una cantidad desorbitada de dinero que estoy seguro que en absoluto se van a repartir entre ellos. ¿Por qué no tengo un botón para patearle la boca? En serio. Maldito estafador. ¿Qué manera es de robarme el dinero que hemos ganado honradamente vendiendo NFTs? Pues nada, esas tenemos, no te preocupes, no te preocupes, que yo voy a pintar la espada definitiva. Oh, ya lo creo que sí. A ver, es lo que hay. Es lo que podemos hacer con lo que tenemos. Ya está, tendrá que valerle con eso. Ya tengo su espada, señor, ya tengo su espada. Venga, para la próxima vienes a pedirme que me recorra todo el mapa recogiendo cachitos de cartón para montar una espada de juguete. Excelente. La espada de los héroes casi está preparada. Haz que sea tan poderosa como tú puedas, o créeme que es muy poderosa. Creo que es la espada más poderosa que has visto jamás. ¿La puedo poner a la venta? No, no creo que deba comprar esto. Con mucha atención la está usted mirando, señora. No entienden de arte. Tú, caballero, tienes pinta de necesitar una espada. Pues bien, hay que darle la espada. Oh, la espada de los héroes. Ahora podré derrotarte fácilmente. Belforté. Y nada, ¿eh? Encaja perfecto. Qué maravilla. El villano permanece en shock al contemplar la espada de los héroes. Hombre, a ver, a mí me parece un tipo con un dildo de metro y medio. Y la verdad es que mínimo me voy a sorprender. Ahora saborea mi golpe final. No, hombre, no. No, no es esa frase. Oh, el villano ha sido derrotado y ahora tengo la calavera que él había robado. Wow, increíble. Ha merecido totalmente la pena pagar 2.500 pavos simplemente por pintar tremenda tula en una espada de cartón y porque me regalen un cráneo de mentira. Espero que merezca totalmente la pena. Espero que arriba haya enormes riquezas. Esta obra de teatro ha sido un tremendo éxito. ¿No te jode? Habéis ganado 2.500 pavos conmigo. ¿Cómo no va a ser un éxito? Una mañana de trabajo y un poquito de cartón. Así me gano yo también la vida, no fastidies. Hemos convertido al espectador en un participante de pago. Sin que ellos ni tan siquiera se hayan dado cuenta. No, créeme que me he dado cuenta hace rato. Bueno, genial, genial. Es momento de que yo mueva todos estos ítems innecesarios. En serio, ¿qué podemos pintar para poder venderle a este señor e intentar recuperar todo el dinero que nos ha hecho perder? Le vamos a pintar algo que indica claramente lo que pienso de él, su obra y su compañía de teatro. Yo creo que esto debería valerle. ¿Te gusta el arte? Ahora vas a disfrutar del auténtico arte. Me voy a autopintar como una de esas chicas francesas. Yo creo que este autorretrato de Paspatut, o como coño se llame, a ti, maldito bohemio, tiene de pinta de que estas cosas te gustan. Eh, este sí. ¡Cuida madre que lo parió! ¡En serio! ¡En serio no le gusta esto! Ha rechazado nuestro cuadro de Paspartula. ¿Y tú quién eres? ¿El principote? Oh, tienes que dirigirte a mí como el príncipe. A fin de cuentas, soy de la realeza sueca. Vale, vale. Lord Albón, digas, no se preocupe. Pues realeza y Francia, créeme que la última vez que hubo reyes por aquí la cosa no terminó muy bien. ¿Has visitado mi lujosa tienda? Mi colección es de lo más impresionante. De Pensilvania. Oh, oh, el humor. Eh, la finura Pensilvania. Oh, Dios santo. ¿Qué habrá por aquí? Qué grande es el mapa. Qué innecesariamente grande es este mapa. A ver, aquí tiene que haber algo que pueda robar. Oh, simplemente soy una amante del arte, viviendo en un humilde castillo. ¿Te gusta el arte? Toma. Aquí tengo arte, señora. Mire qué cuadro. No huya. Mire, sabe que lo quiere. ¡Hostia! ¡1500! Sí, 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 sí. Tenga. ¡Bien! Vender porno funciona. Dios santo. A la vieja le gusta el guarreo. Señora, señora, quédese un momento aquí. Que tengo más, no se preocupe. Los mejores cuadros guarros de la ciudad. Eh, una obra que demuestra que el tamaño no es lo más importante. ¡500, sí, pa' ti! ¡Oh, Dios! ¡Oh, me voy a hacer millonario! Creo que ya hemos encontrado a nuestro mecenas particular. El arte erótico es rentable. Mira, solamente por no bajar a la otra parte del mapa, me compro uno de estos. Aunque sea caro, da igual. ¿199? Me da igual. Dos. Eh, son de oro. Lo que quiere decir que son mucho más valiosos. Viendo que es usted una auténtica amante del arte, ¿qué me diría si le ofrezco el mejor cuadro de Sonic que usted ha visto jamás? Atienda, lo voy a pintar delante suyo. En este delicado lienzo dorado. Eh, he comprado un lienzo de oro específicamente para usted. Hora de pintar a Sonic. Y bueno, viendo esto, yo creo que ya intuís parte de las aberraciones que vamos a dibujar aquí. Pensabas que no podía empeorar, pero ya lo creo que puede empeorar. Si es lo que le gusta, ah, no la vamos a juzgar. Simplemente vamos a encargarnos de alimentar su extraño fetiche. ¿Qué le van a tirar a Sonic? ¿Qué van a meterle en su pequeño tanga? Anillos, claro. Ahora ya tenemos al auténtico Sonic. Una obra como esta mínimo tiene que ser 2.000. Vieja, tengo un cuadro que le va a encantar. Mira qué calidad. Los materiales utilizados, el trazo, los colores, la escena, el... ¡Oh, Dios santo! 3.500 casi. Sí, sí, toma. Tome, para usted. Lluvia de dinero. Pero posiblemente después de esto nos deberíamos sentir incluso más sucios que el propio Sonic. Pero el dinero es el dinero, amigos. Creo que puedo pintar otro cuadro para usted. Tranquila, señora. Yo ya conozco sus gustos. Yo ya sé lo que usted quiere ver. Y como nos entendemos tan bien, voy a traerle la obra definitiva. No se preocupe. Aguarde. ¡Oh, Dios santo! Pero evidentemente, si queremos representar a Waluigi con todas sus características... ¡Ahora sí! Tremendo Waluigi, sí señor. ¡Eh! 1.700. Ni de coña. Después de haber pagado 3.000 y pico por el otro, ¿me vas a pagar 1.700? No. No es una mala cifra. Pero no es una cifra astronómica. ¿Quieres detalle? Tranquila, señora. Yo le colocaré detalle. Eso. Tiene un lunar muy grande y rojo. O un tatuale. Lo que tú quieras. ¡Oh! ¡Ahí está! Era cuestión de añadir un par de detalles. 3.500. Ahí lo tiene. Subo a Waluigi, Dios santo. Ese era el detalle. Hacían falta un par de flores. Ya nos hemos hecho prácticamente millonarios. Vendiendo cuadros totalmente inadecuados por miles. Sí, miles de dólares. Passepartout, ¿lo has vuelto a hacer? ¿Has vendido tu alma en el proceso? Pero que bien sientan esos billetardos. Hay que pintar un cuadro para lo bueno de Benjamin. ¿Qué puede ser? Dentro de todo lo que hemos pintado, un Mario va haciendo falta. Podemos pintar un Mario con Sonic. Esto no es nada turbio. Yo no veo que aquí estemos dibujando absolutamente nada que sea turbio. Si cualquier de vosotros ve algo indecente en esta imagen, es simplemente porque está enfermito. Yo aquí solo veo a dos amigos dándose un abrazo. Eh, tremendo culardo de Mario. Zik, zik, Mario. Maldito Mario y su erotismo. Luego le vamos a añadir un detalle que va a convertir todo esto en una obra verdaderamente genuina. Qué horror todo, de verdad. Eh, pero no hemos terminado. Tú te pensabas que esto era simplemente una muestra de aprecio entre amigos. De hecho, hay más en este cuadro de lo que estáis viendo. Hay algo más en todo esto. Hay más de lo que se aprecia a simple vista. Exactamente. Realmente no está ocurriendo nada. Simplemente Sonic está aprovechando un despiste para robarle la cartera a Mario. Ahora todo cuadra. ¿Ves cómo había mucho más en toda esta escena de lo que parecía a simple vista? Perfecto. Perfecto. Otro cuadro. Otra obra maestra del increíble artista Paspartula. Finalmente ya lo hemos logrado. Hemos alcanzado la fama mundial. ¿Estamos en la cima? ¿Somos el artista más famoso que jamás ha existido? Pues no. Ya que si queremos convertirnos de verdad en el artista más famoso, tenemos que crear una auténtica obra maestra. Pero yo juraría que la obra maestra ya la tenemos. Está bastante claro cuál es. Evidentemente, ¿para qué hacer nada más si ya hemos alcanzado la auténtica perfección? Y Benjamin nos da un ticket. Un ticket para poder llevar nuestra obra al museo. Todo lo que hagamos a partir de ahora es basura. Esta obra maestra es totalmente insuperable. No hay nada mejor. Ahora solamente espero que el juego no esté scripteado y el crítico de arte no te rechace la primera obra sí o sí. Que es muy posible. Y bueno, es un ticket viejo, pero parece que vale. Bienvenido de vuelta al museo de los maestros. Eso es, míralo como sube triunfante. No hay nada mejor que lo que acabamos de pintar. Es imposible que lo rechace. ¿Qué es lo que quieres? Es poner mi obra. Tu alma debería estar reflejada en esta pieza de arte. O sea, debería estar en ella tu sangre, sudor y lágrimas. Oh, lo está. Y algo más que eso. Bueno, enséñamelo. Mejor que no pierdas mi tiempo. Ahí lo tienes. ¿Tú piensas que yo aceptaría cualquier dibujo simplemente porque le gusta al tipo de suministros de pintura? Evidentemente. Es imposible. Estás scripteado, hijos de puta. Estás scripteado para que te rechace el primer cuadro. Maldita sea. ¿Y qué hay? ¿Qué podemos pintar? Que sea superior. Oh, Master P. Oh, nuestra nueva superestrella. Dime. ¿A él le gustó tu pintura? No. Oh, lo siento mucho más para tú. No sé cómo ayudarte más. Bueno, esto puede salir muy mal, pero puede que sea nuestra única oportunidad. Hay una señora en lo alto de la colina llamada Adrienne. Ella lleva una exclusiva tienda de arte. Ella conoce a todo el mundo importante en la comunidad de artistas. Ella es bastante influyente. Caele bien a Adrienne y entonces ella podría hacer que tú entraras en el museo. Si soborno a la vieja, ¿me dejarán entrar en el museo? Fantástico. Oh, otro que quiere ocupar el último hueco del museo. Sí. Consigue la aprobación de mi círculo cercano y entonces podremos hablar. Chantel, Charles y por supuesto Lancecour. Oh, el valiente caballero de las finas artes. Señor, vaya al grano, por favor. Tengo prisa. Que tengo que pintarte esto. En serio. Que quieres que te pinte un escenario. ¿Por qué tengo la ligera sensación de que en este puto pueblo todo el mundo se aprovecha de nosotros? ¿Quieres un escenario de leyenda? Yo le daré su escenario místico de leyenda, señor. No se preocupe. Vamos a darle un escritorio de PC directamente. Ya está. Suficiente. Que no pida más. Ahí lo tienes. Ahora, disfruta de tu escenario pintado como el ojete. A ver, principote. ¿Tú qué necesitas? Alguien debe haber causado accidentalmente algo de daño a alguna de las pinturas de Chantel. Quizás tú podrías restaurarlo para que la persona que lo dañó no pierda su cara. ¿Le puedo delatar? Somos una vulgar rata. Allá que vamos. En serio. No puedo. Mira, pues vamos a hacer lo más cercano a delatar al tipo que es pintar su cuadro delante de ella. Ahora sí. Ahora ya está listo. Nada, es simplemente un pequeño detalle que el artista original dejó oculto. Pero con el paso del tiempo y la inevitable degradación que sufre la pintura, apareció ampliando el significado y el sentimiento del propio cuadro. Lo que pasa es que vosotros, gente inculta, no sois capaces de apreciarlo. Y si le enseño esto como restauración, se parece lo suficiente. Estoy seguro de que ella no se dará cuenta. Jo, creo que tengo que ayudarlo más. En serio. Oh, no. Oh, no. Ah, utiliza la buena lisa como posavasos. ¿Cómo pretende que arregle yo esto? Porque tengo la ligera impresión de que hagamos lo que hagamos aquí. Posiblemente vamos a terminar presos. De hecho, qué huevos. Vamos a ir un paso más allá. Si vamos a acabar en la cárcel de todas las maneras, al menos vamos a marcarnos un YOLO. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, va a notar la diferencia. Vamos a ver. Oh, es completamente ciego. Estupendo. Ya está. Ya hemos convencido a otro botarate de que nos considere su amigo. Y para hacerlo, solamente hemos tenido que destrozar tres obras de arte de valor incalculable. Fantástico. Un día completo. Pero bueno, ya tenemos, por fin, las tres piezas que en teoría deberían servirnos para que esta tipa se quede impresionada. Tan impresionada que acaba de atravesar el farolillo con la cabeza. Muy bien. Tengo un amigo que está de visita. Un hombre maravilloso. Muy digno. Uno de los críticos de arte más finos de esta parte del planeta. Podría hacer que le diera un vistazo a uno de tus cuadros. Eso seguramente haría que el tipo del museo, vamos a llamarlo así, se quede intrigado. Oh, un master canvas. Ah, ahí está. Necesitábamos un lienzo a la altura de nuestro auténtico arte. Pues nada, vamos a ver qué podemos pintar. Qué es lo único que podríamos pintar que esté por encima de Mario y Sonic se dan un abrazo. Oh, ya sé lo que puedo pasarle. Ya lo tengo. Pues ahí está. Yo creo que más o menos, más o menos lo tenemos. Yo creo que sí. El arte debería ser eterno. Yo creo que es el mejor título. Tremendísimo dibujo. Señora, aquí tengo mi obra maestra. Oh, mira, es el de Ratatouille, pero igual además. Y se marcha así. Creo que ha ido bien. Él siempre es un poquito duro. Un poquito duro o se ha ido un poquito duro, más bien. Oh, un artículo. A ver, ya, pero ¿qué pone en el artículo? ¿Qué pone en el artículo? ¿Qué pasa? Que Passepartout no sabe leer, ¿verdad? Oh, eres tú otra vez. No creo que tengas una obra de arte en tus manos. Tú estás ciego. ¿Tu obra es suficientemente buena para ocupar un hueco en el museo? Sí, eso es. Vamos a traer a todos los expertos en arte. A todos los peces gordos que hemos ido sobornando. ¿Y esto qué demuestra, mis queridos amigos? Que el mundo del arte se basa en influencia, no en calidad de las obras, por supuesto. Oh, ¿qué es esto? El espíritu de Monet renacido. Esto es de El Crítico de Arte. Los colores se fusionan juntos en una vibrante danza, como si fuera de una pareja de recién casados. Espero que quiera una foto de un culo. Por amor de Dios. Maravilloso. Exquisito. Estos han venido por el champán gratis. Me voy. Ya está, yo ya he cumplido. Me marcho. Es momento de huir. Nos puede la presión. ¿Dónde está Benjamin? ¿Dónde está nuestro viejo amigo al cual hemos dejado completamente vendido? ¿What? Me ha echado de la tienda. Pobre Benjamin. Pobrecito. Le hemos arruinado la vida a Benjamin. Yo le compraré. Exactamente. Vamos a comprarle. ¿Ves? Normal. Normal que te hayas arruinado. Maldito loco. O sea, el tipo se dedica a regalar material. ¿Cómo no te vas a arruinar? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué has hecho, maldito niño? O sea, así me lo paga. ¿Eh? Así me lo paga. Conseguimos el cuadro que hizo que la tipa, para que no paraba de simpear, le haga un mínimo de caso y el cabrón roba la obra maestra. De verdad, yo lo mato. P***. P***. P*** asqueroso. Oh, que puedo elegir entre las dos. A ver. Estamos ante una importante disyuntiva. ¿Puedo colocar la obra que me dio el fulano este o podemos poner la nuestra? Pudiéramos poner el culo. Pero yo creo que colocar esta de París sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque podríamos haber colocado la obra maestra que nos ha costado tanto, tanto tiempo crear. Pero si ponemos esta, estaríamos colocando un cuadro que ni tan siquiera habríamos pintado nosotros y nos estaríamos llevando el mérito. Ah, a esta es muchísimo más retorcido. Big brain moment, exactamente. Queremos ser el artista fraude definitivo. Hay que poner un cuadro que no sea nuestro. Vamos a arruinar nuestra carrera. Sí, pero al menos nos quedaremos la foto del culo. Mira, qué bonita, qué bonita obra de mierda. No puedo creerlo. Tú hiciste eso por mí. No, lo hice para poder vender mi obra por muchísimo más dinero. Alguien habrá con la cartera suficientemente abultada para poder comprar tremendo culo. Creo que nadie me la va a querer comprar, de verdad. Qué gente. No quieren comprarnos nuestra tremenda obra. Pero bueno, independientemente de todo eso, ya hemos completado nuestro periplo con Parpatula. Paspartulas 2. El juego de pintar memes y cobrar enormes cantidades de dinero por ello. Pero ya sabéis que la obra definitiva para nosotros, ya sabéis cuál es, no es la del culo. Esta. Esta es la auténtica obra de arte que debería estar expuesta en el museo. Y esto ha sido todo en nuestras aventuras con Paz Bartut, que desde luego ha sido un auténtico curro, pero creo que hemos conseguido traeros más o menos lo que sería el juego completo. De modo que si has llegado hasta aquí y además conservas la vista, pues primero enhorabuena y segundo muchísimas gracias por acompañarnos. Y también muchas gracias a todos los miembros de Patreon, suscriptores de Twitch y miembros del canal por hacer que todas estas locuras puedan llegar a ver la luz. De verdad, gracias a todos por acompañarnos. Espero veros a todos y cada uno de vosotros en el siguiente vídeo. Pero tranquilo que si te has quedado con ganas de más en pantalla, tienes ya mismo otro vídeo que espero que sea igual de fantástico que este. Además, ahora también podrás encontrar en nuestro canal secundario parte de nuestros streams. Como siempre ha sido un auténtico placer, nos veremos en el próximo vídeo. Y hasta pronto. ¡Gracias!